Hola, yo soy Marcia y mi ruta empieza en el rico chancay. A las 6 de la mañana estoy lista para tomar el taxi que me llevará hasta Cenati Independencia. Mi ruta empieza subiendo la variante. Hoy abrió el sol desde temprano, así que pude observar mejor el mirador de Aokayama, que es mi parte favorita de la variante. A las 6 y 45 de la mañana sí o sí tengo que estar cruzando el peaje de Ancón para poder llegar a tiempo a mis clases. No pude grabar el ingreso Cenati debido al tema de protocolos, pero mis clases empezaron a las 8 de la mañana. Hoy me tocó recibir clases de branding y proyectos publicitarios en los laboratorios Zeitmac de la Escuela de Artes Gráficas. En las primeras horas recibí la teoría del curso para posteriormente empezar con el desarrollo de las autovoluciones, foro temático y realizar avances para el trabajo final del curso. Esta vez nos han encargado un brief de una marca de ropa peruana. Lo bueno de mi aula es que tiene vista al parque ecológico, así que bajé un toque y pude conocer a unos chicos de maquinaria pesada con los cuales me puse a compartir. Me gusta subir a la terraza de la Escuela de Artes Gráficas para relajarme ya que a veces me siento tensionada en el salón y trato siempre de evitar los bloqueos creativos. Finalmente la clase acabó, presenté todos mis trabajos y con la misma me regresé para Chancay ya que tengo clases remotas del curso de formación de monitores en empresas. Hasta aquí llega mi ruta, déjenme en los comentarios qué les gustaría saber acerca de diseño gráfico.